Sí, es una iniciativa en conjunto de todos los miembros de la Cámara Gastronómica, aprovechando la semana del Día del Padre, que es una oportunidad linda, que a todo el mundo le gusta salir a comer con la familia. Estamos buscando alternativas de sacar una promo que sea duradera también. Entonces, con algunos miembros de la Cámara decidimos poner un menú promocional en restaurantes y en rotisarías. Entonces, la idea es que la gente pueda salir aprovechando ahora esta semana, que es la semana del Día del Padre, pero también va a ser duradera esta promo hasta el 4 de julio, inclusive. O sea, va a ser una promo que dura de lunes a jueves y cada restaurante participante, cada comedor, cada expendio de comida que hay en la ciudad que está adherido por medio de la Cámara, ofrece un menú promocional a 175 pesos para comer en el lugar. Entonces, es una alternativa para buscar la salida de la gente, ¿no es cierto? Sí, y fomentar también que el hábito de salir a cenar, a festejar o comprar comida también pueda ser incluido al menos en un tiempo del año, donde comúnmente hay gente que no tiene ese hábito, por una cuestión económica solamente. No tiene el hábito, y sí, es una cuestión económica que se ha ido perdiendo un poco la costumbre. Nosotros también tenemos empleados que tenemos que mantener las fuentes de trabajo, entonces tenemos que generar este tipo de iniciativas para tratar de mantener también las fuentes de trabajo de nuestros empleados. Y a la vez también volver a esa vieja costumbre de salir para festejar algo y volver a tomar la costumbre, ¿no? Sabemos que estamos en tiempos difíciles, que es muy difícil, que a veces es costoso, por eso son iniciativas en conjunto, que si no fuera en conjunto no podrían funcionar. El desafío sin duda es no mermar la calidad, ofrecer una buena gastronomía, con la creatividad de ver de qué manera se pueden abaratar otro tipo de costos para hacer esto que es puntual en esta fecha del año. Sí, estamos hablando casi de platos que son existentes en los menús, ¿no? No es que es ideas nuevas ni platos que sí que vayan a deterioro de la calidad, sino estamos hablando de platos existentes, la mayoría, por lo menos en nuestro caso, platos existentes ya en la carta del menú, que de lunes a jueves van a tener un precio promocional. También vamos a tratar de trasladar el precio ese promocional de la bebida en el caso del vino y se siguen haciendo iniciativas con otras empresas porque cayó bien la idea. Entonces hace la semana pasada que lo definimos y a lo mejor este es el puntapié inicial para propuestas en conjunto que nosotros por medio de muchos integrantes de una cámara podamos trasladar a los clientes. ¿Cómo hace la gente para saber los negocios que están adheridos, los comedores, las roticerías? Bueno, yo lo invito a que visite la página de la Cámara de Gastronómicos de Río Tercero, ahí van a estar la ficha con todos los negocios participantes. Me estoy olvidando de que las roticerías también participan con un menú promocional a 130 pesos, las roticerías, las que están adheridas a la Cámara participando, que también los que no están adheridos ahora en esta promo, sin duda que están siempre invitados a adherirse, es un lindo grupo de trabajo que es abierto hacia todos los gastronómicos de Río Tercero. Entonces, digamos, no es que es excluyente, sino la idea, somos un grupo que nos reunimos y tratamos de aportar ideas en común para mejorar la situación de la gastronomía y tratar de trasladárselo al público. La roticería, 130, los restaurantes, los comedores, 175, hay bares que participan también. Es muy linda la propuesta, viéndolo desde la página de la Cámara de Gastronómicos, van a tener todas las opciones. Yo no quiero ponerme a nombrar en detalle, porque todavía no tengo el detalle de todos, entonces para no ser solo de algunos, pero y vean y pregunten, llamen por teléfono a cada comercio que ven que participa y pregunten cuál es el menú. Es una linda forma de informarse y programar, agendar una salidita.